La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, anunció el retiro de su candidatura por un principio de congruencia y de honestidad política. En declaraciones al programa Tercer Grado de Televisa, que se transmitirá esta noche, la candidata independiente sostuvo que con esta declinación, deja en libertad a los que generosamente la han apoyado y tomen su decisión, como se debe tomar en esta difícil contienda para México. El equipo de Margarita Zavala confirmó que la aspirante se baja de la contienda y darán a conocer una postura oficial.